Dale, Ro, dale, dale, Ro, América son cosas del corazón La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte Este es su canal con toda la info de la América de Cali Si quieres ganar, suscríbete al canal, estar informado, activa la campanita de YouTube Recuerda como buen Mechitero dejarnos tu like y compartir Bueno muchachos Ay, 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 mamáita Yo se los estoy diciendo Oportunidad perdida en América de Cali o para América de Cali Ay, 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 ay Y muy a mi pesar, porque es un tema que me sigue preocupando, es que hace muy poco la presidenta de nuestro equipo, Marcela Gómez, en una entrevista que le dio a ASS, damos el crédito, hablaba de que América había perdido 10 mil millones de pesos este semestre. 10 mil millones. Bueno, y vamos a ver, esa pérdida se da, lógicamente porque no se pasó en Sudamericana a fase de grupos, ¿cierto? Se quedó en primera ronda ante, nos quedamos en primera ronda ante Alianza, no llegamos a cuadrangulares, situación que golpea financieramente y que está golpeando en este momento a la América, porque se pierden esas taquillas, porque se pierden patrocinios para los cuadrangulares, porque tenés que estar pagando una nómina, básicamente sin recibir nada, ya, ya nómina costosa, y también hay que decirlo, el equipo pasó de tener 22 mil espectadores en promedio, de promedio en el Pascual, a 15 mil. Entonces, es un tema complejo, complejo. Entonces, miren cómo impactan los malos resultados. Y bueno, aparte de esa pérdida, yo por ejemplo veo esta foto y digo, ay Dios mío, vea, eso también hace parte de la pérdida. El traer jugadores que básicamente no te dejan mucho, o que no colman las expectativas. Es pérdida en lo económico y en lo deportivo, porque vienen con buenos sueldos. Entonces, lo de América este semestre, preocupante. Y nosotros en el programa que tenemos diario, que se llama Info Mechita, pues les contábamos que de los 13 que llegaron, haciendo un balance con ustedes, hoy vamos a estar a las 6 y media para que nos acompañen, con ustedes, Mechiteros, pues llegábamos a la conclusión, que básicamente 4 jugadores de todos los que vinieron, que fueron 13, de pronto nos dice 2, que le pegaron al perrito como Braterol y Boca Negra, por ahí otros 2 que más o menos, pero el resto quedaron de bien. Entonces, eso también impacta la economía y lo deportivo de América. Y el tema de una pérdida de ese es que, así no querás, te influye en el presupuesto para armar un buen equipo. Ok, hay otro renglón que a mí me preocupa, y son los jugadores, como por ejemplo Lays, que llegaron al equipo con un contrato, América lo renovó, el mismo Sarmiento, y que tienen un contrato largo con el equipo. Primero, quiero que recordemos que en este caso de Lays, porque vamos a hablar de Lays, hace muy poco, por allá en marzo, decía Papitas Lays, yo no he pensado en irme, se lo decía a los campeones del FN, damos el crédito. Las propuestas fueron reales, uno como futbolista trabaja y vive de esto, y cuando cree que es algo que va a beneficiar a la familia, lo tiene que analizar, porque esta carrera es muy corta, pasa muy rápido, y hay que analizar. Eso le dijeron, en el momento, ah bueno, y decía, estoy bien, estoy contento en América, más allá de que no estoy teniendo minutos, o no estaba teniendo minutos. Eso lo dijo él, y aquí se los contamos, sí, hubo propuestas. ¿Ya? Y no, mira a Lays, un jugador, que básicamente el año pasado jugó 39 partidos, que su mejor momento claramente fue con Guimarães, porque con Lucas fue, siendo, lo fueron llevando, porque al final, en cuadrangulares, solo hubo un partido, lo fueron llevando a la banca, y luego ni lo convocaban, con Lucas, y ya, pues en el tema con, con, ¿cómo se llama? Con, con Faria fue peor, apenas cuatro, tres de Liga y uno de Sudamericana, trescientos dos minutos. Pues obviamente, esto también, se va constituyendo en otra pérdida para América, por el tema, de que el jugador se devalúa. Pero eso no es todo, la pérdida viene acá, que se las voy a contar, según se ha podido conocer en el día de hoy. Entre esas propuestas, por Franco Lays, habría llegado una de Rusia, nosotros contamos que de Rusia lo querían. Y esa propuesta de Rusia, básicamente le ofrecieron a la América, por el préstamo del jugador, más de lo que América pagó por el jugador, en su momento. O sea, era una gran oferta, y no se aceptó en su momento. Otra pérdida ahí. Esas son las cosas que uno no entiende, y miren como un jugador, esto hay que analizarlo, el ambiente en América, independientemente, del hecho de que no ha sumado minutos, claro. Pero pasó, de que debe estar acá, a querer irse. Ahora ese jugador se puede ir de América, porque está convencido en irse. Yo no sé, yo no creo que Polilla, como técnico, va a llegar y le vaya a hablar. Puede ser, quédate, no sé. Pero quiere irse. Inclusive, tiene una deuda, consigo mismo, y quiere triunfar en Colombia. No se quiere ir de Colombia. O sea, que lo podemos terminar viendo, en otro equipo, se ha hablado de que Millonarios tiene interés por él. Pero aquí el tema, es la plata que perdió América. Porque ahora el jugador se quiere ir, y si llega una oferta, América tendrá, inclusive, que perder más dinero, el que perdió, no prestándolo en su momento, o enviándolo a Rusia, para que el jugador vaya a otro equipo, como él quiere. Porque la FIFA protege eso, y lo sabemos. Duro, ¿no? Bueno, quiero que ustedes me digan, ¿qué opinan? ¿Qué piensan de toda esta situación? Personalmente, sigo pensando que el Ays, arropado, con minutos, puede funcionar. Es un caso, me parece similar, al tema de Darwin Quintero. Jugadores que necesitan ser arropados, sentirse bien. Miren Darwin con Lucas, miren Darwin con Leonel. No será lo mismo con Leis. ¿Qué tal nosotros viendo a Leis triunfando, con otra camiseta de un equipo grande, del fútbol colombiano, con un rival, como Millonarios? Ahí la dejo. Muchachos, si quieren esa que tiene ahí Leis, cualquiera que quieran, indumentaria deportiva, camisetas, de todos los clubes, las elecciones del mundo, escriban al 304-143-9357, Fari Sports. Lo mejor, con el mejor precio. Dicen que van de la mechita. No olviden también, que tienen todo en plataformas de entretenimiento, una que se llama la IPTV, que es una plataforma que trae el contenido de las demás, todas las series, todas las películas, el fútbol colombiano, los eventos deportivos, los estrenos de cine, ahí los encuentran, hay promociones, pregunten por ellas. Y si ustedes quieren pautar aquí en nuestro canal, escriban al 320-492-5458. Tenemos los mejores planes para su negocio, para su emprendimiento, para el servicio que ofrezcan, no duden en hacerlo. Ese número es solo para pautas. Nada de que vamos a hablar de fútbol, no, para eso está el canal y nuestras redes. Muchachos, si les gustó el video, like, si no, dislike, suscríbanse, compartan y hasta pronto.